Bien, los reclamos de este fin de semana de Manuel López Obrador en la Expo Fraude 2012 en el Zócalo de la capital mexicana, en donde por le paso es un baluarte del Partido de la Revolución Democrática, gracias al trabajo de Marcelo Ebrard y el nuevo gobierno encabezado por Miguel Mancera. Contaminando la elección presidencial, el resultado de estas se encuentra ya en la etapa del desconocimiento pleno a las autoridades electorales. Vemos que en un principio en que Manuel López Obrador declaró que iba a respetar la voluntad popular. Después, la voluntad del sistema electoral mexicano y luego la voluntad de esta nueva, de la última calificación de elección por el Tribunal Federal Electoral. Esta vez vemos que a pesar de las presiones, metiendo demandas infructuosas personales, acumulando pruebas, pruebas, pruebas que no son valoradas por el Tribunal Electoral, ya que tienen que ser de parte de un partido político, López Obrador ahora en esta última declaración quiere desconocer totalmente el resultado de la resolución de los tribunales. Al respecto, pues meten un conflicto al Partido de la Revolución Democrática en el avance que tienen los gobiernos de Tabasco, el Estado Federal y el Estado de Morelos. Y también ya comienza una confrontación por lo menos ideológica con las tribus representativas del PRD en la capital mexicana. En este caso, René de Jarano, quien ha declarado, con todo el poder que le confiere todo el manejo político de López Obrador en el Distrito Federal y del deslinde de este, pues ha declarado que no va a haber bloqueos tras el fallo sobre la elección presidencial. Esto se confronta y se va a confrontar seguramente en los estados de Morelos, el Distrito Federal y Tabasco, por supuesto.